Y bueno, recomendar a la ciudadanía que debemos estar pendientes de... porque estamos ya en épocas de huracanes y como estamos viendo ya nos están pegando más seguido, ¿no? Los huracanes, cosa que no había ocurrido antes. Entonces, pues tenemos que estar muy pendientes de las recomendaciones de protección civil. Nosotros estamos también muy pendientes con el gobierno del estado para estar dando seguimiento a todos los daños y que pudieron haber habido en esta contingencia.